No se podrá seguir preparando semana a semana para llegar a la gran final. El artista que por lógica no estará con nosotros el próximo 13 de julio en la gran final de Desafío de Estrellas es... Ese artista es... Ese artista es Toñita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres un gran orgullo para mí. Desde aquí, toda la producción te mando un beso enorme, que ya sabes que se te quiere con todo el corazón. Me da mucha tristeza, tiene que ser así. Y como siempre, como siempre, esto es apenas el comienzo. Ya lo sabes, te queda mucho, mucho por recorrer, Toñita. Te queremos y sabes que siempre tendrás y tienes un sitio aquí entre nosotros en Desafío de Estrellas en la Academia, en este escenario que es tuyo y siempre será tuyo. Muchas gracias porque voy a celebrar mi cumpleaños tranquila. Voy a disfrutar un rato de mis amigas. No sé, muy contenta de estar afuera. Gabi, muchas gracias por tus palabras. No me van a ver caída. Nunca te vamos a ver caída, Antonia. Y yo me voy. Antonia Salazar, señoras y señoras, señoras y señores. Abandona con aplausos Desafío de Estrellas. A ver, despedimos a Toñita. Y bueno, señoras y señores, queda uno.